Vamos a comenzar esta gala, tenemos una gala linda, 11 participantes, vamos a tener esta segunda gala de puntuación, vamos a comenzar con ella, muy pero muy bella ella también, bueno los participantes por lo general, salvo alguno que otro, más que nada la estrella del concert 2, acá son todos mucho más lindos, veo que son, no, acá, che fuerte el aplauso, quiero darle un fuerte aplauso antes de comenzar, está la ganadora de la estrella del concert 2, Brisa que está acá fuerte el aplauso para ella, grandiosa Brisa, Víctor Aquinas, Víctor Aquino semifinalista, Analia Gaglesi también semifinalista, Santi Gentiles, Martín Busto, Dani también, Daniela por ahí dando vuelta, ¿quién más está? Sol Marcos está, no veo nada, acuérdense, acuérdense que no veo nada, ¿quién más está? ¿están todos? ¿ya no me quedó alguno? Bueno, ahí sí, alguno, Martín Busto lo dije, lo dije, lo juro por Dios, como meravoso, más grandote, más pesado, bueno, bueno, ellos son participantes de la del anterior concurso y vienen acá, no sé, es que no, 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 vienen a alentar, vienen a alentar, vienen, vienen, también, me gusta, bueno, vamos a comenzar ahora, como ya dije, segunda gala de puntuación, comenzamos con la primer participante, quiero que la recibamos con una gran ovación, fuerte el aplauso para Martina herrero fuerte, fuerte ese aplauso hola Martu por Dios, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bienvenida me siento petiso la próxima vez sin taco Martina, por favor está bien, perdón, perdón ¿cómo estás? ¿bien? son las primeras, veste las sensaciones, subís al escenario primera, bueno, che, ¿quién es? ¿quién será? bueno, primero, antes que nada, ponete de frente acá a la cámara, contame un poquitito, ¿con quién viniste? vine sola yo ¿sola? ¿nadie? ¿vino nadie? ahí está, hay cinco locas gritando ahí nada, vine con mi familia contame, ¿quiénes son? a ver, ¿dónde están? ¿quiénes son? el primero, acá, de acá mi primo tu primo ¿tu primo? ¿y la que está al lado? la mamá, mi tía tu primo y tu tía el sector, este, ¿quién sería? mi madre y la bailanza y mi tía María José María José María José, que no quiere salir él está solo entre todas las mujeres te obligaron, a vos te obligaron a venir sí, sí, sí vengo porque me... bueno, el primo viene, ya se la aguante ¿qué tiene Martina? ¿hay que decir? ah, no sé, parece que no si tiene 45, no, pero si tiene... lo que quiero que te dé decir veintidós chicos, si a los veintidós años no querías irle, ¿verdad? yo no sé vos, en serio, ¿qué le queda para Jorge Subaile que tiene 63? y está con la camarita dando vuelta no, en serio veintidós años me hace acordar la canción de Tini una boludez, pero la van a escuchar veintidós se llama la canción ¿te gusta la canción de Tini? me gusta, me gusta no la sigo a usar Tini, pero... ¿artista que te guste? artistas que me gustan amo Broadway Sara Breitman y con Ross ay, Sara Brava si, con Sara compartimos muchas cosas nosotros tenemos en común ¿qué hace Sara? si no sabe ni quién es Gardel la gente quiere saber allá, yo que estuve con mi amigo el canoso me dice ¿quién es Sara? porque no tiene idea yo le dije es de Broadway Sara Breitman es una cantante y dramaturga muy famosa dramaturga qué linda palabra esa la subo con calada esa va a incorporar al duoléxico y al nasal y al nasal, ahí bueno, te veo muy como te vi, te vi si, ¿quién es que se va a acordar? eh la chica tiene la panza marcada me hace acordar a mí cuando tenía 18 años ahora tengo la panza marcada pero diferente escuchemos una cosita ¿qué vas a cantar? voy a cantar wishing you were somehow here again ¿por qué arrancamos así? Fortunato, nunca tan lejos de tu realidad decime, voy a cantar Te quiero tanto de Sergio Deli significa diciendo que estuvieses aquí contigo bueno no me lo digas así yo no sabía que iba a arrancar el concurso entre chicos ya me gusta más que el 2 y dicen no, no, bueno arranco con esto que me dice ¿cómo es la canción? deseando que estuvieras aquí conmigo no lo desees más yo te voy a cumplir tus sueños Damiana Confesional no, no ¿quién canta esta canción? es de el fantasma de la ópera el musical la canta Emily Ross ¿quién la canta? Emily Ross oh Emily gran cantante no, en el fantasma acá, ¿cuántos fantasmas? acá si hacemos uno de los jurados yo no quiero dar nombres pero bueno bueno, vamos a cantar ¿qué? vamos a cantar sí, ya está como yo está a mí ¿a dónde estoy? mira, por ver ¿cantamos? es que me hacés reír entonces sí, soy muy chistoso yo siempre dije que me tendría que haber dedicado al stand-up pero me gustó mala producción dije bueno parece que por ahí se labura menos después de que la hermanos todos fuimos yo más sencillo algo, algo ¿no? algo, algo no es poco ojo bueno es importante que me ayudes con esto vamos a salir de este sector este sector es más quilombero yo te voy a dejar a la parte de los ucranianos de este lado vení arrancamos con una cuenta revisiva es muy sencilla es 3, 2, 1 no hay tampoco que te voy a decir la raíz cuadrada de 3 millones de monos no 3, 2, 1 y yo gritando pero hacemos que me arenga porque soy la primera necesitamos saca energía ¿viste lo que hacía? saltaba ¿por qué saltaba? si, porque estaba muy nerviosa cuando me dijeron que era la primera le dije me estoy yendo y la veo pero en serio literal así bueno esta parte de esta la mujer sabés lo que me ha dado de todo eso vamos a hacer 3, 2, 1 vamos con la cuenta regresiva ayúdenme no, no, no fui hasta allá a explicar bueno, vamos le expliqué le expliqué no, no pasa nada no, no pasa nada ¿es nervio acá? nada tranquila realezcate ahí está la ganadora que te está mirando yo también ahí está bueno está nervioso el director y el coach ahí bueno hacemos la cuenta regresiva arrancamos todos juntos vamos 3, 2, 1 se vieron una estrella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para Martina ahí está